Por eso con Marcos, y yo le agradezco a Marco Tulio, ayer nos sentamos los dos, hicimos un compromiso. El malecón que tantos hemos anhelado para generar desarrollo va a ser una realidad en nuestro gobierno. Pero no cualquier malecón. Tiene que ser un buen malecón, un gran malecón. Uno que motive a que cualquier ciudadano de cualquier región de Colombia diga me voy para Yopal a ver esa belleza de malecón. Así que eso será una realidad. El terminal de transporte. Es una vergüenza ver que llegue un turista y mire ese terminal de transporte. Por eso otro de nuestros grandes retos es hacer ese terminal de transporte, pero un terminal de transporte moderno y digno para nuestra gente. Uno de los temas que más me apasiona y uno de los temas que realmente tengo mi sincero compromiso y más honesto compromiso es la salud. Por eso uno de mis grandes compromisos que hice en mi propuesta de gobierno y que será una realidad, por fin el hospital de tercer y cuarto nivel va a ser una realidad de nuestro gobierno. Temas como el centro social, un colegio que lleva pidiendo a gritos la oportunidad de que exista una sede nueva. Ayer hablamos con Marco Tulio y también en nuestra mesa técnica dijimos Marco Tulio vamos a entregarle el centro social, la nueva sede a nuestros jóvenes y a nuestra comunidad educativa. Otro de los problemas que nos afecta a Oscar y que a los comerciantes les ha golpeado muy duro y a nuestros ciudadanos la inseguridad. Le dejamos coger rienda a la delincuencia. Hoy roban como si nada. Hoy llegan a las fincas con armas a robar a nuestros ganaderos. Hoy se meten al comercio como si nada a robar a nuestros comerciantes. Hoy los ladrones como si nada le quita las pertenencias, en especial a las mujeres atropellándolas, mandándolas al hospital. Y tenemos que hacerle frente a eso. Por eso ya en la tercera junta de gobierno nos hemos reunido con el ejército, con la policía, la fuerza aérea. Estamos patrullando, como gobernador estoy patrullando las calles y los barrios con el ejército y la policía nacional. Y no vamos a verles cambios de un día para otro. Pero esa inseguridad la vamos a enfrentar de dos maneras. Una con mucha autoridad. Y le voy a dar todas las herramientas a nuestro ejército y a nuestra policía. Que no sufran por gasolina, por ejemplo, que a veces no pueden salir porque ni siquiera tienen combustible. Vamos a trabajar fuertemente con ellos. Y vamos a hacer uso de la tecnología. Ya con el Ministerio del Interior estamos trabajando en un proyecto de 30 mil millones de pesos para tener las cámaras con última tecnología, con reconocimiento facial. O sea que el delincuente no pase de agache, sino que lo podamos identificar y sea una herramienta para que nuestra fuerza pública pueda actuar de inmediato. Queremos convertir a Yopal en una ciudad moderna. Porque esas cámaras de última tecnología no solo sirven para los temas de seguridad.